Muy buenos días queridos aprendices, este mensaje es para decirles que estoy muy contento por su participación ha sido muy buena, ha sido muy positiva, a algunos les he enviado las correcciones y a algunos han tenido ciertos inconvenientes porque no muestra un link para devolver la actividad ya la corregí, ya hice lo que debía hacer para que ustedes puedan devolver la actividad, mejorarla, si es así el caso o si algunos de pronto se equivocaron y mandaron un mensaje que no era, poderla corregir entonces primer paso para informarles eso segundo, este viernes, sábado, domingo, estoy totalmente a su disposición por favor envíenos actividades que están de pronto pendientes o necesitan corrección y yo se las devolveré inmediatamente y también para informarles que la semana santa estaré en la misma función quiere decir que tenemos todo de aquí hasta el próximo domingo no hay para, vamos a seguir juntos trabajando les pido que sigan trabajando fuertemente si tienen preguntas por favor comuníquense que tengan buen día no hay para, vamos a seguir juntos no hay para, vamos a seguir juntos